Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a probar el nuevo servicio de playstation que es playstation now, a ver como va y tal, para los que no lo sepáis dice que hay más de 600 juegos, dicen que hay unos 700 o así, repartidos entre playstation 4, playstation 3 y playstation 2, aunque claro de playstation 2 yo creo que serán los mínimos, vamos a hacer un vistazo por aquí por el menú para ver todos los juegos que hay, vamos a verlos, hombre no vamos a repasar todos, solo simplemente vamos a ver unos pocos, a ver que es lo más destacable y lo que más me gustaría a mí es probar los de playstation 3, porque yo playstation 3 si es verdad que la tuve la generación pasada pero no fue mi consola principal, mi consola principal fue xbox 360 y de playstation 3 pues tengo jugados los exclusivos y alguna cosa más, pero bueno vamos a ver que juegos hay, que hay que llame la atención, mira el Alex Kidd, bueno ya estáis viendo los juegos que hay, supuestamente los de playstation 3 como este Arno surge, se pueden jugar directamente en streaming, si tenéis una conexión más o menos buena, yo tengo, ahora mismo tengo fibra óptica de 500 megas, así que cuando te contratas el servicio, bueno que no lo he contratado, que he puesto la prueba esa que dan de 7 días, que también hay que ser ratas ¿no? para solo dar una prueba de 7 días, tendrían que haber dado mínimo 2 semanas o un mes joder, pero no, 7 días, hay que ser ratilla, pero bueno, tengo la prueba esa contratada, la acabo de poner ahora mismo y te piden una prueba de conexión ¿vale? te piden que hagas una prueba de conexión para ver si tu conexión está capacitada ¿no? para soportar el streaming ¿no? para soportar la retransmisión de juegos, en mi caso me ha puesto que sí, así que ahora lo vamos a probar a ver que pasa ¿no? vamos a elegir un juego de playstation 3, que no sea así tampoco de mucha carga gráfica, ni que sea bastante, que vaya bastante al grano ¿no? para probarlo, a ver que tal va, por ejemplo están los 3, los 3 Batman, hasta la Origins ¿vale? que no tiene nada que enviar a los otros 2, Battlefield, Battleborn, vamos por aquí, Bioshock, los 3, pero bueno ya tengo la versión remasterizada, así que da poca cosa, lo único, yo me gustaría esto, pues para jugar lo de playstation 3, más que nada ¿no? pero bueno, hay muchísimas cosas de playstation 4 que no tengo y a lo mejor me interesaría probarlas también ¿no? vamos a ver, Dead Space, está el 3 solo, no está ni el 1 ni el 2, eso es un fallito ¿no? pero bueno, Devil May Cry, está la trilogía y está el 4, que supongo que son los de playstation 3 ¿vale? no son los de playstation 4, Epic Mickey 2, que no lo he probado nunca, lo mismo me lo pongo para probarlo un día Dynasty Warriors, aquí hay parechados marranos, Dynasty Warriors, a ver por aquí, Borderlands aquí hay juegos que no se han cargado la imagen, no sé cuáles serán realmente, pero bueno da igual, Fallout ¿no? el 3 y el Fallout New Vegas, no sé si este será el 4, no creo pero podría serlo ¿no? vamos a ir pasando un poquitín rápido, saga Good of War, Genji bueno, aquí la saga Good of War, yo porque ya la tengo pasada y repasada ¿no? en playstation 3 pero para quien no la tenga, a lo mejor tiene una buena opción Heavy Rain, vamos por aquí, Cabela's Hunter, madre mía, que juegos de mierda Infamous, ¿vale? faltan los de playstation 4 Killzone, la saga completa, podríamos decir, menos de PSP y Vita vamos a ver por aquí, bueno, Legacista, este estaba en PS Vita también, Legacista, me suena juegos de Lego, que los he jugado todos, menos el Piratas del Caribe, que está aquí lo mismo me lo pruebo un día también, veremos a ver si merece la pena ¿no? eh, loco roco, aquí otra imagen que nos ha cargado, eh, saga Lost Planet no he probado el 3 tampoco, Megaman, Metal Gear Solid 4, ojo y Metal Gear Solid Anxiety Collection, vale, esto son palabras mayores ya bueno, Mortal Kombat, sagas conocidas ¿no? eh, Ninja Gaiden 2, el Sigma y Ninja Gaiden 3 Razzor Edge, ¿vale? la versión mejorada del Ninja Gaiden 3 bueno, Orch and Men, que el elfo, bueno, el duende ese es el mismo que, el mismo protagonista que el Stix, Master of Shadows Overlord, cuidado, eh, están todos, el 2, el, el primero, con la versión Rising Hell, que llevaba el DLC ya y el juego este raro estilo Diablo ¿no? vamos a ver que hayamos por aquí, vamos más rápido Rage, gran juego, Ratchet y Clank, diversos juegos, Red Dead Redemption y la expansión de Un Dead Nightmare bien, eh, saga Resident Evil, algunos, faltan bastantes, un montón, la verdad faltan el 4, el 5, el 6, por ejemplo, no están Resistant, falta el 2 y el 1 también Rage Galaxy, juego de Playstation 2, bastante recomendable vamos a ver más para abajo, a ver que hay por aquí Silent Hill, el HD Collection, que lleva el 2 y el 3 Sherlock Holmes, que son auténticos juegazos si os gustan las aventuras gráficas Slee Cooper, bastante bueno, Sonic, Sonic Generations y Sonic Unleashed, lo mismo les doy un tiento vale, pues ya los tengo pasados y repasados en Xbox, pero... The Force Unleashed, vale, los dos, el primero son auténticos juegazos, y el 2 es mejor que el primero, pero la historia es muy muy inferior, eh vamos a ir bajando, Sticks, Siberia, Aventuras Gráficas, The Darkness, el 1 y el 2 vale, The Last of Us, Slee Cooper, la colección vamos por aquí ah, mira, está el Trinity Soul of Steel, este es un action RPG, ¿no? o algo así para Playstation 3 que siempre me quise hacer con él, pero nunca, no sé, nunca dio la casualidad de que me lo encontrara ya a un precio decente, ¿no? mira, Virtua Fighter, el 5, que es de Playstation 3, y el 2 también vamos a probar el 2, que este es un juego típico que no creo que necesite mucho si le damos encima, ¿qué pasa? transmitir ahora, ¿no? se supone vamos a darle, a ver he dado, eh esto se va a tirar la puta vida siempre para para poner un juego, a lo mejor, es que no tengo ni idea, eh descarga la aplicación, no, pues no tal select y start, vale, es en el panel táctil pone que está preparando el juego vale y lo de los trofeos y todo eso eh, porque este juego tiene trofeos creo, entonces mmm sí, que guardes la partida cuando veas eso, me cago en la puta ¿esto qué mierda es? se te ha colocado en una cola ¿what? primera mierda que nos encontramos aquí y es que se supone que hay 471 personas esperando para jugar a este juego y hay que esperar entre 39 y 41 minutos ojo cuidado para jugar el juego un juego como Virtua Fighter eh, dos joder si permanecemos en la cola y te puedes jugar a juegos no transmitidos o ver vídeos sí, bueno podemos hacer otras cosas mientras estamos esperando ¿no? a que nos toque pero vamos esto es un jodido despropósito ¿no? se supone que esto era jugar en streaming ponerlo y jugar no es lo que te venden realmente no, no vamos a abandonar la cola sí, sí, sí abandonamos la cola y esto es en el Virtua Fighter 2 ojo cuidado ¿vale? si ponemos otro juego más famoso ¿qué nos estaremos esperando aquí? ¿qué es esto? ¿no? y por el precio otra cosa es el precio que ahora hablaré del precio ¿no? porque la cosa lo más parecido que tenemos en la competencia digamos es el Xbox Game Pass que te cuesta al mes pues unos 10 euros o así ¿no? y la suscripción anual unos 120 euros es verdad que ha habido ofertas que hay páginas en las que la puedes conseguir un poco más barato y tal pero en general vale eso ¿no? entonces esto el Playstation Now vale al mes 15 eurazos ¿vale? no son 10 euros como el otro son 15 pero bueno no todo es malo porque la suscripción anual son 100 euros ¿vale? son 20 euros menos que la de Xbox ¿de acuerdo? es como si te hicieran una rebaja ¿no? una rebaja más o menos regular por pillarte un año hasta aquí hemos llegado esto es todo lo que hay vamos a poner otro juego ¿vale? el Yaiba Ninja Gaiden Z a ver que pasa claro que de Playstation 3 no podemos descargar nada que estaría bien que se pudieran descargar también y jugarlos ¿no? vamos a transmitir a ver que pone a ver cuánto tenemos que esperar para jugar a Yaiba Ninja Gaiden Z tampoco es que fuera un juegazo ¿no? pero me quedéis con la espinita de probarlo vale está preparando ya verás que sorpresa esperad esperad ya veréis veis la sorpresita hostia igual 434 en cola no tiene ningún sentido esto realmente ¿no? es que no lo entiendo puedes jugar así claro se te ha colocado en una cola está muy bien veis ya hay una persona menos que se ha ido porque está hasta la polla de esperar si es verdad que podemos permanecer en la cola y esperarnos hasta que esto diga de entrar ¿no? porque se vaya gente por lo que sea no sabía que este servicio iba así mira ya se ha ido más gente o es que están entrando en el juego yo es que no lo sé es una cosa un poco extraña ¿no? vamos a abandonar y vamos a elegir un juego menos famoso ¿no? un juego bueno famoso es que este juego tampoco es que sea la fama ¿no? personificada pero vamos a ir por ejemplo al yo que sé creo que he visto por ahí arriba el Fighting Vipers ¿vale? un juego típico es de Sega ¿no? parecido a Virtua Fighter y en el cual se basó el Sonic the Fighters ¿no? en el Fighting Vipers vamos a ponerlo a ver si esto se carga madre mía y eso que tengo 500 megas ¿eh? va esto un poco a ver si podemos probar algún juego que es lo que quiero quiero probarlos ¿vale? no quiero estar dando vueltas por el menú quiero probarlos vamos a ver ¿dónde estaba Fighting Vipers? más para arriba por aquí cerca estaba más abajo aquí Fighting Vipers vamos a darle es que claro es que ya estamos normalizando digamos ¿no? todo el tema de suscripciones que nos están cobrando los dineros por todos los sitios que si suscripción a Playstation no que si el Plus el Xbox Live el Game Pass el EA Access que si luego tienes contratado Netflix HBO no sé qué yo qué sé ya estamos gastándonos más de 200 euros ¿no? por una cosa que en realidad no tenemos nos están creando como una falsa sensación de propiedad ¿no? porque te crees que es tuyo pero en realidad estamos alquilando un servicio y este futuro no me hace mucha gracia ¿no? porque a mí me gusta a mí me gusta tener las cosas en mano ¿no? en físico los juegos me gustan en físico y joder igual tío vamos a permanecer en la puta cola a ver si por un casual dentro de 4 o 5 minutos por lo que sea entramos vale estamos en cola podemos dar vueltas por aquí ¿no? arriba sale la cola ¿lo veis? ¿no? uff que mierda esto tío cualquiera que tenga poco tiempo para jugar o lo que sea que te pongan una cola para jugar ¿pero qué es esto? es como si nosotros en Netflix ¿no? en alguna aplicación de estas ¿no? de cine o de series o lo que sea pongamos una serie y diga pues tienes que esperarte 40 minutos en la cola para empezar a verla pero ¿pero qué mierda es esto? ¿no? vamos a ver no tiene ningún sentido la verdad supongo que eso es una cosa que tienen que mejorar ¿o no? bueno lo dejan así y que le den por culo ¿no? pero vamos que podría ser un servicio más o menos bueno pero está lastrado por esta por esta mierda ¿no? de esperas yo que quería hacer un vídeo probándolo pero bueno me voy a esperar ¿vale? y voy a hacer un corte y directamente vamos a pasar a probar el juego cuando se termine la cuenta esta atrás de mierda ¿vale? y directamente saldrá el juego bueno pues por fin hemos podido entrar en no ha sido en Fighting Vipers pero ha sido en Virtua Fighter 2 ¿vale? el primero que hemos intentado y bueno aquí estamos vamos a ver cómo funciona si lleva mucho lag si lleva mucho retraso ¿no? en los controles vale pulsamos Start y pues sí es como si estuviéramos jugando en una Playstation 3 no hay datos guardados ¿deseas guardar? pues sí venga vamos a hacernos unos datos guardados esto se guarda en la nube ¿no? creo no tengo ni idea no sé si se guardará en la nube o en el disco duro no tengo ni idea guardado pues ya está bueno pues aquí podemos jugar el modo arcade el offline el online que tienen online los juegos y no hace falta Playstation Plus ¿vale? vamos a poner el arcade primero de todo vamos a ir a las opciones settings vale nada no tiene mucho aquí lo vamos a poner en fácil ¿vale? no se puede poner a menos el límite de tiempo a 30 mismo mmm esta mismo venga de momento parece que va más o menos bien responde bastante al momento claro también hay que decir que es el Virtua Fighter ¿no? vamos a ir a Jackie vamos a ver bueno ese es para cubrirse Jackie tenía lo que eran las patadas eran brutales ahí estamos Dios como quitan los agarres ¿eh? aquí hay que tener cuidado porque en un momento te reventaban o te tiraban fuera del escenario ¿no? que Virtua Fighter era de ese estilo ¿no? bueno esto realmente se asemeja un poco a lo que viene siendo el primer Tekken ¿no? quizás es peor incluso vale ya ha salido del ring a la fuera amiguete bueno pues responde bien ¿eh? mira hay un trofeo y todo ring out Sara esta era la hermana de Jackie ¿qué pasa? que nos va a dar a todos los eh cuidado estáis viendo habéis visto lo que ha pasado ahí ¿no? que ha habido como una ralentización o algo así ¿no? supongo que eh mira, mira, mira problemas de conexión no sé qué ahí arriba ¿la veis? eso en realidad es porque seguramente abajo están viendo Netflix o alguna mierda ¿eh? porque por norma general eh debería ir bien coño con 500 megas de fibra óptica debería ir bien joder es que nos van a dar un trofeo por cada entrada oye tú viejachi shun uy que nos revienta shun si no no me lo explico ahora fuera viejachi shun bueno pues aquí estamos probando otro de los juegos de Playstation Now Ninja Gaiden Z ya iba ¿no? vamos a ver dan los putos errores estos de conexión siempre porque alguien está utilizando ancho de banda ¿no? de aquí de la conexión de mi casa ¿no? es gente de aquí de la casa también así que ¿qué vamos a hacer? pero bueno vamos a poner una partida nueva vamos a ver como yo que sé va a regular ¿eh? por lo menos ahora no se ponen los juegos desde el principio ¿vale? he probado un par de juegos y se ponen desde el principio no hay que esperar vamos a iniciar ¿vale? con R1 se bloquea supongo que esto tiene que mejorar todavía ¿no? ya que pues las conexiones que hay aquí en España pues tampoco es que sean la caña ¿no? la infraestructura de red que hay es bastante regulera si se puede quitar la voy a quitar ¿vale? ¿se puede quitar o no? sí yo quiero ir directamente a lo que es jugablemente para ver cómo es ¿no? ¿se puede quitar también? sí esto es lo que yo quiero empezar a jugar ¿no? para ver si va fluido si lleva retardo y tal bueno he ganado un trofeo sin ningún sentido es como un montón de potentes combos con cuadrado con triángulo y el mangual con círculo no sé qué coño es pero vamos a ver bueno tira esto es brutal ¿no? ¿me habéis visto ¿no? ha habido como un fallo de conexión y han salido ahí como que se cambia la conexión yo que sé bueno me han dado un trofeo hay muchísimos zombies ¿eh? esto con una conexión muy muy buena que aquí en España hay pocas y que nadie esté utilizándola ¿no? no esté utilizando tu bando de ancha ni nada por el estilo esto tiene que ir bastante bien y el mangual este ¿qué es? ah vale es como una cadena ¿no? podemos dar hostias así vale 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 y combinarlo madre mía pues si esto es la hostia ¿no? pasa que claro seguramente el juego es así siempre ¿no? y al final pues cansa un rato ¿no? pero yo este juego no lo había probado ¿eh? el ya iba Ninja Gaiden este y por lo que estoy viendo aquí pues mira es decente ¿no? vale supongo que se le pueden poner subtítulos y tal ¿no? digo yo vale nos han reventado ahí hasta el suelo tiene algunos errores de sonido también en el streaming ¿eh? pero bueno en general para lo que es va bastante bien ¿eh? me pensaba que iba a ir peor todo su infectado los torsos agarran a Jaiba merman su salud y los reventan puedes liberarte de ellos con los spring y algunos puñetazos así ¿no? ah vale mira que también hay pierna que llevo otro ahora le hacemos el spring así el esquive No, mira, mira, y nos los quitamos Tía, que nos han dejado tibios, eh Supongo que se le pueden poner unos subtítulos o algo ¿No? Opciones Eh, audio Subtítulos, sí, ¿ves? Activado Vale Bueno, pues como veis va... bastante... más o menos bien, ¿no? Cibervisión Destruye la pared Bomba Reventón Bueno, aquí hay más... masillas Se ha quedado con el brazo en la mano Oye, que esto va... Me está sorprendiendo la mierda esta del Playstation No, las primeras impresiones no han sido muy buenas Porque... me ha puesto en cola, ¿no? Y me ha hecho... Eh... Cosas raras, ¿no? Podemos ejecutar a los enemigos con L2 Oye, pues el juego no está tan mal, ¿eh? Como decía Este juego se llevó palos, ¿vale? Por todos los lados Notas bastante malas Porque, claro, esto es... Puto hack and slash Puro y duro Sin... sin nada más, ¿no? No tiene puzzles, no tiene nada Seguramente Algún plataformeo así, básico Hostia, le va a explotar la bomba Vale, estos son los típicos... Vale, granadero El típico que te revienta, ¿no? Que viene corriendo hacia donde tú estás Y... y... vamos Y revienta Y lo que hay que hacer... Eh... usar el mengual Vale El mengual es esto Esta mierda que lleva, ¿no? Mira, mira, mira El barreiro ese de mierda Eh... Hostia Supongo que podríamos haberle hecho la ejecución, ¿no? Lo que pasa es que, claro No sé cuándo están para poder hacerle la ejecución Ah, vale, míralo, míralo Se le puede hacer ahora Bueno, déjalo que explote ya Porque... Ya, da igual Ay, pues va muy fluido ahora mismo, ¿eh? Se nota que ahora han parado de... Ah, vale Es... es cuando te lo pone Vale, vale, vale Ya decía yo Digo, ¿cuándo coño hay que utilizar las... Eh... Ejecuciones cuando te lo dice Aquí hay algo Fragmento de historia ¿No? Aquí hay otra cosa Vale Si encontramos cuatro Ay, perdonad Eh... Aumentamos la salud A ver, hop Pues tío, ahí está El tío de la bomba Esto es de los últimos juegos, ¿no? Que salieron de... ¡Vale! ¡Garrote zombie! Lo podemos coger Y romper la... La esta Vale Estamos viendo las diferentes... Opciones, ¿no? Que hay Un trofeo Nos han dado ahí Hop ¿Podemos pisar esto? Sí Oye, pues está chulo el juego, ¿eh? Para echarte unas partidas así rápidas Sin pensar mucho Está más que decente, ¿eh? Vale, con este... Bloqueamos Ahí podemos esquivar Vale, esquiva las balas El tío, ¿eh? Vale Bueno, hay que hacerlo bien En el último momento ¡Bomba! Esto es una flipación Ahora mismo, ¿no? Bueno, hemos probado Virtua Fighter 2 Y hemos probado Este Yaiba Ninja Gaiden Que... Bueno Que ha pasado No he entendido Espérate Es que no lo he leído No he leído Lo que me ponía Vale, vale Ahora sí Espera, espera Vamos aquí Vale Vale Es todo muy guiado, ¿no? Ya lo habéis visto Es todo bastante guiado Bueno, vamos a matar Este Quasimodo Musculitos Y lo vamos a... Uh, vaya reventón Chaval Bueno, aquí ha bajado La conexión Algo están viendo Ahora mismo Pero mientras no ven Nada Es que es muy jodido Que la gente no vea Internet, ¿eh? Está muy enfermo Bueno, me ha reventado Creo, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha reventado Pero bueno Sería acostumbrarse Más o menos un poco Todavía estoy en periodo De aprendizaje En el juego Eh... Vamos a probar Uno más Vale Porque este ya iba Eh... Bueno, pues... Es... Digamos De lo más... Bueno, técnicamente Tampoco es que sea la caña Pero... Eh... Vamos a dejarlo aquí Eh... Tampoco es moco de pavo, ¿no? Vamos a probar otra cosa Un poco mejor ¿Vale? Para ver cómo Cómo se desenvuelve Nos vamos a ir directamente A Playstation Now Explorar juegos Está abierto ahora mismo ¿Vale? El... El este El juego Pasa que cuando iniciamos Otro se cierra Y vamos a irnos aquí A todos los juegos Y vamos a elegir Un juego un poco más Potente, ¿no? De Playstation 3 también He probado alguno De Playstation 4, ¿no? Y como se pueden descargar No pasa absolutamente nada Son perfectamente jugables Todos Os los podéis descargar Así que no hay ningún problema En ese aspecto Vamos a ver... Un juego que yo sepa Bueno, los Batman Podría poner algún Batman Sí, ¿por qué no? Pero... Es que los tengo muy... Los tengo muy vistos Ya, los Batman, ¿eh? Vamos a poner uno que no haya... Jugado a lo mejor Vamos a ver Vamos por aquí The Space Ten A ver... ¿Cuál vamos a poner? Podríamos poner el Fallout Un God of War ¿No? God of War Está bastante bien, ¿no? Yo creo Podríamos poner el God of War El Ascension, ¿no? Que creo que técnicamente Es el mejor Vamos a ponerlo Aunque ya lo tengo hecho El Platino y todo Vamos a ver si me pone en cola O directamente podemos jugar, ¿vale? Transmitir ahora Vamos a ver Se tira un ratillo, ¿vale? Aquí Pasando la pantalla Y tal Se tira un poco Pero en general Va bastante Bien Podríamos decir, ¿no? Está cerrando la sesión Del último juego Que teníamos Que era el Yaiba El Ninja Gaiden Z Y a ver si Lo inicia directamente ¿Vale? Que es como debería ir esto, ¿no? Iniciando los juegos directamente Sin tener que ponerte En una cola De hasta una hora Ojo, cuidado, ¿vale? Que me ha llegado a poner Hasta una hora de cola Supongo que ya se ha cerrado El juego, ¿no? El otro Aún así la carga Uy, un minuto Casi, ¿eh? Un poco más Y entramos directamente Pero bueno Pero amanecemos en cola, ¿sí? Hay cinco Por delante Menos de un minuto A ver si es verdad, ¿no? Sale un mensajillo Siempre, ¿vale? Cuando Cuando estás a punto De entrar al juego Sale un mensaje ¿Ves? Ya está No ha salido el mensaje Joder Antes me ha salido un mensaje Con lo del Ya iba Que no lo he puesto aquí, ¿vale? No ha salido en el vídeo Pero ha salido un mensajillo Que ponía La aplicación se va a iniciar En 3 2 1 Entonces se inicia Vale, está iniciando el juego Vamos a ver Cómo se desenvuelve aquí Nuestro amigo Esto para gente Que viva sola ¿Vale? Que tenga Fibra óptica Que viva sola Que no hay nadie Nadie le chupe conexión De ningún sitio Pues esto va de puta madre, ¿no? Yo aquí, pues ¿Qué queréis que os diga? Hay más gente En la casa Y están siempre Pues viendo Internet O viendo Twitter Viendo cosas Vídeos Netflix Y eso chupa Por mucho, ¿no? Mucho ancho de banda Vale, sí Que tenemos El juego online Del Ascension Que era un pegote Ese juego Era un pegote Bastante elegante Bueno, tenemos aquí Mira, ya sale la mierda De Fallitos de conexión Y tal Pero bueno Eso no significa Ahora mismo nada No, predeterminado ¿Qué coño griego? Vale God of War Ascension Que ha sido Bastante infravalorado ¿No? Porque cambiaba La jugabilidad Pues no era Exactamente Como los otros God of War Pero aún así Bastante buen juego ¿Eh? Esto se puede quitar No Pero bueno Parece que va Bastante bien La escena, ¿no? Para quien no lo sepa God of War Ascension Es una precuela Es una precuela De God of War Chains of Olympus Ya era una precuela De God of War Pero este es Todavía antes Digamos que es El primero ¿No? De todos Las furias No obedecían A nadie Eran las guardianas Del honor Las ejecutoras De los castigos La ruina Zeus, Poseidón Y Hades Cuando Cien ha jugado Quien haya jugado God of War 3 Ya sabe El fin que tuvieron ¿No? Titanes Solo castigarían A quienes Consideraban Colpables El primero De estos traidores El hecatónquero El hecatónquero Hecatónquero De los primeros Jefes del juego ¿Eh? Ahí ha habido Un poco de De lagazo Todavía hay que Pulir esto Un poco ¿No? Sony tiene que Pulirlo todavía Un poquitín Pero con un poco Más que lo pula Yo creo que Esto va bastante Bastante decente ¿Eh? Se quedó ahí En ámbar Como los mosquitos De Jurassic Park Venga Claro es que por reaño Hay que tragarse la historia ¿No? Esta no me acordaba Ascensión Y empezábamos Con Kratos Amarrado O algo así ¿No? Atado En Vale Si Un jugador Y el multijugador Que es una Una pollada Vamos a poner Un jugador Bueno Esto da igual Por si no Lo voy a continuar ¿Vale? Yo ya tengo sacado El platino De este juego En Playstation 3 ¿Vale? Directamente Lo borraré después ¿Vale? Para que no esté aquí Apareciéndome En el perfil ¿No? Arriba Que aparecen ¿Vale? Aparecen en el En el menú De la consola Ahora lo mostraré Después ¿Vale? Que aparecen Vale Está creando su perfil Ya veis que va Bastante bien ¿No? Solo quiero jugar Jugar un par de minutos Nada más ¿Vale? No Vamos a jugar Un par de minutillos Y ya está Para ver como va De momento El Yaiba Ninja Gaiden Iba bien ¿Vale? Iba bien Se podía jugar Perfectamente Esto Si Vamos a omitir La escena ¿Vale? Para ir directamente A lo que A lo bueno Vale Aquí está Kratos Se sigue viendo bien Joder Aquí aunque sea En Playstation Now Se sigue viendo bien Aunque hubiera molado Que también Los juegos de Playstation 3 Se hubieran podido descargar ¿Eh? Hubiera sido la caña Pero bueno Vale Aquí estamos Empezamos a jugar Ahora mismo Ahora viene la furia Gráficamente este juego Era de lo mejor Que había en Playstation 3 ¿Eh? Junto con The Last of Us Un Charter 3 ¿No? Porque decía Mucha gente decía Es que God of War 3 Se ve mejor No amigos míos No se ve mejor ¿Eh? Lo digo yo Que los jugué todos seguidos ¿Vale? Que Me pasé el 3 Y luego me pasé este Seguido ¿Vale? No Y se ve mejor este Ahí está la furia Le falta un brazo ¿Por qué será? Pareces confuso Kratos Te cuesta recordar el tiempo Que hemos pasado juntos Es una cabrona Sí mi hermana Fue una grosera Al interrumpirnos Alekto nunca sabido Comportarse Claro es que ahora Esto es Digamos a mitad del juego ¿No? Ahora empieza a recordar Hasta que llega aquí Más o menos Eh Ahí había ido Una bajada La puta madre Ahí estamos Aquí te tengo Bueno Estamos hundiéndola Dios Le hemos sacado Las tripas ¿Qué te ha parecido Amiguita? Bueno Pero aquí estamos Prisión de los malditos Que recuerdos Coño Y eso que no hace tanto Que lo jugué Eh Vale Esto va bien Sí, sí, sí Va bien Responde bien Le damos nuestro esquive Vale Vale Nuestros Combos Eh La cual se cubría Este Vale Sí, va bien ¿No? Doble salto Ahí está La dicha Nos manda escarabajos Claro Claro que la jugabilidad Aunque parece Que era Igual No es igual ¿Vale? No, podemos cogerlos También creo ¿No? Se podían coger O todavía no No, todavía no Sé que se podían coger Lo que no sé Con qué botón Ah, vale Con ese Con ese botón Ares es un necio Por querer recuperarte A ver, ¿no? Y se lo tiro y explota Así era como se cogían ahora Bueno, no voy a jugar más ¿Vale? Era solo para que vierais Como iba, ¿no? Veis que va bien De momento Ha habido algún Bajón puntual ahí Pero porque ya digo Que hay gente aquí en mi casa Que está viendo cosas ¿No? Si tenéis fibra óptica Como yo, por ejemplo 500 megas Que no llegan ni de coña Los 500 megas En realidad, ¿no? Y menos a Playstation Que Playstation tiene un La tengo con cable Y no le llega ¿Vale? Vamos a salir ¿Vale? Salir del juego Aceptar Para que veáis Donde salen los Los juegos ¿Vale? Lo veis, ¿no? Este es mi El menú De Playstation Tengo aquí La mierda del Spiro Estaba con este Que lo tenía Vamos a cerrarlo Que se queda abierto ¿Vale? Las aplicaciones Pues he estado probando El God of War Ya iba Vista Fighter Me he descargado Bueno, me he descargado He intentado probar Fighting Viper Y alter es el best Solo pues para ver, ¿no? Y nos vamos a los trofeos Y Como veis Aparecen aquí, ¿no? Directamente Virtua Fighter 2 Me lo he hecho entero En un rato Y ya iba Ninja Gaiden Pues Prácticamente Pues es como Si lo jugáramos aquí En Playstation 4, ¿no? La verdad es que yo creo Que le voy a dar uso A esta mierda De Playstation Now No, a lo mejor Hay gente, ¿no? Vamos a ponerlo Que a lo mejor No le merece la pena Es caro Lo que sea Pero bueno, yo Hay muchos juegos De Playstation 3 Que me gustaría jugarlos Y que coño Hay muchos juegos De Playstation 4 Aquí que no tengo ¿Vale? Incluso de Playstation 2 Que no tengo tampoco Que Que están muy bien ¿No? Yo lo veo De momento El único fallo Es que no se pueden descargar Los juegos de Playstation 3 Los otros sí ¿Vale? Pero los de Playstation 3 No De todas formas Creo que le voy a meter Un año de suscripción ¿Eh? Creo De momento Vamos a agotar La semana De De prueba Que nos dan Y después Cuando falte un día O así Para que se acabe Me lo pensaré ¿Qué hago? Pero de momento Creo que le voy a dar Bastante Caña Al tema este De De Playstation Now ¿Eh? Así que bueno Esto ha sido Playstation Now Tiene sus pros Tiene sus contras Ya los he ido comentando Más o menos Así que Espero que por lo menos Este vídeo Os haya servido un poco Para haceros una idea ¿No? De lo que ofrece Y de cómo lo ofrece ¿No? Ya he dicho Que los de Playstation 2 Playstation 4 Se pueden descargar A la consola No hace falta Tener un internet De la NASA Ni nada por el estilo Pero el resto El resto Que son los de Playstation 3 Necesitas tener Una conexión Bastante decente Para que vayan Medianamente bien ¿No? Como a mi Más o menos Que me van No me van perfectos Por el tema este De que hay gente ¿No? Que utiliza Ancho de banda De la conexión Pero Ya habéis visto Que van bastante bien ¿No? Que se pueden jugar Perfectamente Además Cuando se va a cerrar Porque dice Que la conexión Es mala Que me ha pasado Antes Que estaban Viendo un vídeo Se han puesto A ver vídeos Y tal Y me ha puesto Que la conexión No era suficiente Dice El juego Se cerrará En un minuto Creo que es Tarda un minutillo Y entonces se cierra ¿Vale? Por lo menos Si estás jugando Un juego Que no puedes guardar O lo que sea Para que te dé tiempo A guardar Pues más o menos ¿No? Eso lo joderá Más de uno Seguramente Pero bueno Es así Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo ¡Gracias!